Gracias Monse, gracias Chusa Serra, gracias especialmente SomSalud360 que propicia este webinar. Y especialmente gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla afrontando tabús. Empezamos a encontrar estudios de duelo a finales del siglo pasado. Hecho que ayudó a poner en relieve y a valorar categóricamente el caos en el que la persona se sumerge cuando contacta con la muerte de alguien significativo y especialmente amado. Constatando la soledad que la persona en duelo vive su dolor, lo poco entendida que se siente, las ínfimas ganas de vivir que tiene puesto que no sabe cómo y muchas veces teniendo la sensación de volverse loca, surge la necesidad de ayudar. Todos tenemos las herramientas para renacer, pero cuesta encontrarlas. Con la muerte de la persona querida, nada está en su lugar. La mente vive un desorden inexplicable nunca anteriormente vivido. El estupor y la sorpresa ante lo que se vive reclama ayuda de personas preparadas hayan pasado o no por una situación parecida. Las personas que entiendan cómo está y se siente quién está en duelo. Aunque el duelo nace en lo más profundo de cada cual y haya tantos duelos como personas, existen unos patrones que nos ayudan a situarnos frente o mejor con el dolor del otro. Quien está en duelo no sabe que de este caos se puede salir. Claro, como el duelo aparece después de la muerte o justo inmediatamente antes y el fallecido no volverá, piensa que esta desorganización perdurará mientras viva. Las investigaciones nos hablan de fases de duelo, de reorganización, de tareas. Sabemos que este resurgir comporta trabajo, constancia, voluntad, sobre todo mucha paciencia. Implica, sobre todo, entrar en el dolor que duele para salir sanado. ¿Cómo ayudar? Acompañando. Acompañando a poner palabras al dolor. Ya decía Shakespeare, dar palabras al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. A menudo se recorre especialistas de salud mental. Usualmente no son necesarios los fármacos. Estos a veces solo posponen el hacer frente a la realidad que toca vivir. Sabemos y está muy comprobado que hay que trabajar el duelo. Y este trabajo sí que ayuda a tener una buena salud mental. Así pues, voy a compartir. A ver, pues con Monse Esquerda, a instancias suyas, creamos grupos de acompañamiento al dol de Lleida. Es una asociación sin ánimo de lucro. Nace en el año 2004. Formada por voluntarias y voluntarios preparados. Nosotros trabajamos desde la gratuidad y acogemos a las personas en su realidad y en sus creencias. El contacto con la asociación es a través del teléfono o del correo electrónico o de la página web. Una voluntaria atiende el teléfono y después deriva. La persona que va a acompañarle se pone en contacto y quedan. Siempre empezamos el acompañamiento individualmente para conocer cuándo la persona por qué llora. Es la manera de poder hacer la radiografía de su dolor, como dice Alfons Gea. ¿Qué estamos diciendo? En una muerte normalmente aparecen cantidad de duelos y pérdidas anteriores que no han sido trabajados. Y quizás lo que más duela no sea la pérdida en lo que pensamos que está sumergida, en la que pensamos que está sumergida. Hay que averiguar qué es lo que la sume en el dolor para poder entrar por la rendija que nos lleve al núcleo de su pesar. Tiempo después puede formar parte de un grupo. Los grupos separamos duelos. Tenemos grupos de padres y madres que se les ha muerto un hijo. Grupos de viudas y viudos que se les ha muerto la pareja. Y empezamos muy pronto con un grupo de adolescentes que consolidamos y ampliamos como grupo de papallones mariposas en el 2012 con niños y niñas de 5 a 22 años. Y estos encuentros son quincenales de septiembre a junio. Los encuentros de padres y madres son de un año de duración. Son cerrados y para pasar por todas las fechas importantes personales del año y también por todas las estaciones. Tenemos también el grupo, veis, de personas sabias que son personas con enfermedad crónica o terminal. Funciona desde hace 8 años con encuentros quincenales y un mes de vacaciones. Trabajan el día a día de cada una de las personas. También, para preparar la Navidad, quienes han pasado por los grupos, es igual si desde el año 2004 ahora, y es igual que sean mayores que pequeños, nos encontramos para buscar nuestras fortalezas, las que nos habitan, y así poder vivir mejor estas fechas. Hacemos formación y sensibilización con la jornada anual de acompañamiento al duelo. Os he puesto la que estuvo, la hicimos durante la pandemia y normalmente las hacemos presenciales, esta última, la 15, el pasado mes de mayo. También hacemos formación reglada de duelo con la Universidad de Lleida. Es un título propio. Es el especialista universitario en acompañamiento al duelo. El próximo viernes iniciaremos la octava edición y puedo decir que hay alguna plaza libre. Continuamos también con Monsa Esquerda haciendo este libro, El Nen y el Amor, que tradujo al cristiano El Niño ante la Muerte. Y también hicimos, al morir Carla, nuestra estrella Carla, una niña de 7 años, pues con un grupo de padres, con un grupo de madres, compañeros, madres de los compañeros de Carla, hicimos el duelo. Y este fue el resultado. El libro para los mayores y el cuento, que es bien la realidad para los pequeños. Y Monsa Esquerda hace poco nos ha regalado hablar de la muerte para vivir mejor. Asesoramos e intervenimos en las escuelas y estamos preparándolos e invitándoles a que hagan al especialista para que puedan ser ellos núcleo de recepción y de ayuda de la escuela, de los chicos de la escuela, aunque nosotros podamos ayudar. Todo esto no seríamos capaces de hacerlo sin nuestros voluntarios y aquí os mando una fotografía de la jornada que realmente podemos decir que Lleida acoge el duelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, gracias también, Ana María. Yo creo que igual que Chusa nos ha comentado un poco su experiencia en recoser roturas generacionales, yo diría que la tuya es sobre todo, la nuestra, es sobre todo una experiencia de trazar puentes. Desde la misma sociedad, desde una entidad de voluntariado, muchas veces en colaboración con profesionales, porque no todos los casos van bien y a veces hay que trabajar con los propios profesionales de la ciudad, el cómo en una ciudad puede crearse un espacio de acogida, de escucha y sobre todo de ayuda mutua. Sí, no es el modelo de hay alguien que está formado y es un experto en duelo y me comenta qué debo hacer, sino que se acompaña mutuamente personas en duelo a realizar toda esta trayectoria que es una trayectoria dura.